Buenas noches, señores participantes del diplomado de Derecho de Familia y Sucesiones. Esta noche nos honra con su presencia el doctor Carlos Calderón Puertas, expresidente de la Corte Superior de Lima Norte. El doctor va a desarrollar el tema que está en su estructura de derechos hereditarios, indignidad, y capacidad para atestar. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Carlos Calderón Puertas. Buenas noches con todos, disculpen la demora, tráfico, responsabilidad mía, no de Melina ni del colegio de abogados, debe haber salido más temprano. El asunto es bien sencillo, vamos a hablar sobre indignidad y deserregación, porque son temas afines y comunes. Probablemente esto nos lleva a hablar sobre algunos otros puntos, el slide lo dejo acá, y bueno, el slide se decía en mi época, las diapositivas las dejamos acá, y además le dejo un asunto que me interesa que ustedes conozcan, porque como ustedes van a ver, todo esto tiene relación con temas contemporáneos, que revisamos, que probablemente en el entorno jurídico no se demande mucho, pero que en el entorno social lo vemos a diario, incluso hoy. Empiezo con una breve reseña de un caso norteamericano, Riggs contra Palmer, no está ahí, está acá y también está en el UCB, es decir que seguramente les van a dar la copia de esta reseña, de esta sentencia de Riggs contra Palmer. Un caso de mil ochocientos ochenta y nueve, de la administración de Nueva York. Van a darse cuenta que el caso es parecidísimo a un caso que estamos viendo en este momento en el Perú, en Lima. El señor Riggs tiene, deja, formó un testamento, y ese testamento, en ese testamento entrega parte de sus bienes a dos señoras y una última parte de sus bienes a un señor, a un joven, a un muchacho que se llama Elmer Palmer. El señor, obviamente, quiere hacer respetar su voluntad, porque ustedes ya saben que el testamento es un asunto para respetar. Como alguien dice, es la máxima vanidad del ser humano, que no solamente quiere tutelar sus derechos cuando está vivo, sino que además quiere tutelar los derechos de los demás cuando muere. Pero le deja a estas personas y le deja a Elmer Palmer. El señor Riggs conoce a una dama, se enamora y se casa. Hay un contrato prenucial en este matrimonio. Y una vez que ocurre esto, Elmer Palmer debe haber pensado, el señor me ha dejado una parte de sus bienes. El señor se ha casado con una mujer. La mujer de la que seguramente estará enamorado, probablemente le va a decir, cambia el contenido de tu testamento. Y en el Palmer dice, yo me voy a quedar sin nada. Tenía parte de sus bienes hace poco. Viene una persona que no ha vivido con él como yo, que he vivido los 16 años al lado de él. Yo que lo he asistido, yo que le he dado de comer, yo que lo he alimentado, yo que le he dado cariño. Y viene una mujer con la que se casa y probablemente ella herede de todo y yo me quedé sin nada. Elmer Palmer no se le ocurre mejor idea que la de decidir la muerte del señor Vives. Voy a matarlo, voy a envenenarlo, porque si lo mato, si lo enveneno, se abre la sucesión. Seguramente no habrá pensado esto, lo habrá dicho el testamento y empiece a regir. Pero si abre la sucesión y al abrirse la sucesión, yo soy su heredero. Y por lo tanto los bienes van a llegar a mí mucho más pronto de lo que deberían. Ese es el caso. Se parece un caso que hay ahorita en el país. Casi un calco y una copia. Hoy en día incluso ha habido acusación fiscal y han pedido 30 años. Del caso no vamos a hablar, aunque como ustedes van a ver... Creo que directamente nos vamos a referir a eso. ¿Me escuchan? Hoy tenemos ya el caso. Ese caso llega a la Corte Norteamericana, a la Corte de Nueva York. Y tiene que resolver la Corte de Nueva York. La Corte de Nueva York se encuentra en un dilema. No hay norma legal para él. A diferencia de nosotros, este sistema romano-fermático que tiene una norma legal, acá está en el Código Civil, acá lo he traído. No hay norma legal. Ni siquiera hay un caso que se parezca. Tiene que decidir entre aplicar unos principios o aplicar o no culturar este hecho, o no castigar al señor Edgar Pagno. Y entonces la Corte se divide. Hay votos a favor, que hay un voto en contra. Hay votos a favor, diciendo, este parte debe recibir por bien. Hay votos en contra. La mayoría, que dice Palmer, no debe recibir nada. El asunto comienza a discutirse en torno a principios y en torno a leyes. Fíjense, esto es ser incluso el marco del derecho de sucesiones, porque comienza a regir, a tenerse una concepción, si lo que debe privar, todo lo que nos han enseñado en la universidad, que es la justicia, principios rectores del derecho, sino que debe privar en la ley, lo positivo, lo elegido. Uno de los jueces dice, lo que debe privar en la ley. Y como la ley no sanciona este hecho, como la ley no castiga este hecho, no, entonces el señor Palmer debe recibir su herencia. Y este juez Gregg dice algo más. Dice, ¿por qué el Estado va a sustituir lo que el causante estableció? ¿Por qué el Estado va a suponer que debemos quitarle la herencia a Palmer a fin de que la herencia, los demás herederos, acrezcan la más hereditaria? ¿Por qué? Si de repente Palmer solamente quería entregarle bienes a él, a ninguno más sufrido. Se pone a pensar, voy en el Estado, suplantar la voluntad en particular, en un caso tan importante como el testamento, es una cosa de la autonomía de voluntad. Segundo supuesto que es en él, pero además, Palmer ya fue sancionado, pues, generalmente, voy a agregarle una nueva sanción, una actitud positiva, legal. Él dice, no es así. Porque el derecho está basado en un príncipe. Esos principios, por eso no conocerlos, pero los incluimos. Nosotros no venimos acá golpeando, aunque de repente alguno quisiera golpear a otro, no lo hacen. Aunque de repente uno odie a alguien, no pasa. Haremos principios directores, fundamentados esencialmente en la justicia, no necesariamente, pero fundamentalmente en la justicia. Y se pregunta, la interrogante que debemos responder es la siguiente. Si el señor Riggs hubiera sabido que de hacer el testamento, el señor Palmer nos hubiera matado, había hecho el testamento, ¿Qué es lo que hace un hombre, no ser humano, razonable? ¿Qué es lo que hace, en buena cuenta, en un mundo de los mortales? Le entrego mis bienes a quien me quiere matar, a quien me va a matar. ¿Qué es este voto que da? Este voto decide la controversia. Sirve como caso paradigmático para el gran debate entre principios y derechos positivos. Sirve también como herramienta para ver este punto de la indignidad y la deshacerberación. Porque en nuestra forma de la, acá, en el sistema romano percánico, sí existe ley que establece, yo no diré con claridad, porque lo vamos a ver a continuación, los temas de indignidad y deshacerberación. Lo primero que tenemos que referirnos es al hecho de que esto está planteando un problema de sucesión y que la sucesión, como ustedes están viendo allá, es transmisión patrimonial a causa de muerte. Hay transmisión patrimonial, generalmente, hoy día, cuando nos hemos levantado y hemos ido a comprar pan, hemos transmitido patrimonialmente dos soles por diez panes. Y cuando compramos el boleto para ir en el Metropolitano, hemos invertido un sol cincuenta haciendo nueva transmisión patrimonial. Ustedes se ven, se ponen a pensar, todos los actos jurídicos que celebran desde que se levanta, van a encontrar que son decenas de actos jurídicos. Es más, este es otro acto jurídico que ustedes están celebrando, ustedes están pagando por este diplomado. Por consiguiente, acá también hay transmisión patrimonial. Pero esto es intervivo. Cuando ocurre a la muerte del causante, todos lo sabemos, estamos ante un hecho de sucesión patrimonial, he dicho, no siempre es patrimonial. Hay algunos derechos que se transmiten hereditariamente y no son patrimoniales. Por antonomasia, los derechos de autor. O el pago del funeral, que propiamente no es un derecho patrimonial. Ya hay derechos patrimoniales que no pueden transmitirse. Por ejemplo, la renta vitalicia. Una vez fallecido, la persona que goza de la renta vitalicia, no puede suceder nadie a esa persona. ¿Cuándo se abre esto? Desde el momento de la muerte. ¿Cuáles son las consecuencias de la sucesión? Calidad de sucesor. ¿Qué lo tengo? No sé por qué estoy diciendo eso. Calidad de sucesor por muerte y causa y además facultad de aceptar o renunciar a la herencia. Pero ese no es el tema. Nosotros no estamos viendo ese punto. Si no estamos viendo la parte de indignidad y desheredación, solo que nos toca hablar sumeramente de este hecho y de estos hechos, de los elementos de la sucesión, que ustedes son causantes, sucesores y herencia. Causantes que mueren, los causavientes que son los sucesores y la herencia que es la más hereditaria que se va a repartir. Y en ese punto llega la otra parte. ¿Cuáles son estos requisitos para suceder? En primer lugar, que esa persona, el causaviente, exista. Y en segundo lugar, no ser indigno. Fíjense lo que está estableciendo el Código. Que exista y que no sea indigno. Ahí creo que está en blanco existencia. Y está en blanco existencia. Porque no es el tema de derechos de sucesiones. Pero, por ejemplo, y lo vamos a ver después, puede suceder la persona que todavía no ha nacido, para ponerlo gráficamente, porque este asunto de sucesiones tiene que pensarse y establecerse en base a ejemplos. El causante es la botella de San Luis. Él es el causante. El causaviente, esta señora. Pónganse el caso, pónganse el caso, de que esta señorita mate a su causante. Ustedes van a saber que no heredan, ¿no es cierto? Queda claro, y lo vamos a ver después, que por indignidad no va a heredar. La señorita ha matado a su causante. No va a heredar. La señorita no está embarazada en este momento. Pero la señorita se va a embarazar después de la muerte de su mamá. La mamá ha muerto hoy, 17 de septiembre. La señorita, más o menos, va a embarazarse el 21 de septiembre. La herencia se abre con la muerte del causante. Cuando muere el causante, no había concebido. Había conceptos. Es otra forma de pensar en el ser humano. El concebido ya tiene existencia real. Está en la matriz de la madre. El concepto todavía no tiene existencia real. Pero podría existir alguna vez. La señorita no tiene ningún niño en su diente. Lo tendrá dentro de cinco días un embrión en formación. ¿Esa criatura hereda o no hereda? Pregunta. Porque la existencia humana, ustedes saben, la vida humana empieza con la concepción. El problema es saber, después ustedes ya verán esto, seguramente el derecho de las personas, cuando empieza la concepción. Ustedes saben que hay sentencia del Tribunal Constitucional que discute tres de las principales teorías sobre la concepción. Se empieza con la propia fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo que forma el cigoto, más o menos a las 14 horas de que se una se forma el cigoto. Si se trata de la anidación, no basta que se forme el cigoto, sino el cigoto tiene que trasladarse hasta el endometrio de la mujer, teoría de la anidación, 14 días o surgimiento del sistema nervioso central, que es más o menos a los 60 días. Es diferente y que parte este concepto de la idea de que si la muerte ocurre cuando se están las funciones cerebrales, la vida debe empezar cuando empiezan las funciones cerebrales. Fíjense que son dos teorías distintas y que el código nunca dice, el artículo primero del código civil nunca dice cuándo hay concepción. Dice la vida humana empieza con la concepción. No dice si la concepción es fecundación, 14 horas, anidación, 14 días, sistema nervioso central, 60 días. No dice eso. El tribunal ha decidido momentáneamente y solo momentáneamente fecundación. Solo momentáneamente. En esta sentencia llamada del anticonceptivo oral de emergencia y el tribunal es específico al decir que esa decisión es solo momentánea. Y es más, hay dos dos votos en discordia que señalan que la teoría a la que debe afiliarse es la de la liberación. Pero eso es tema para derechos de las personas. Pero siendo tema para derechos de las personas empieza a ser dificultoso para nosotros que estamos estudiando sucesiones si es que va a heredar el concebido y cuándo va a heredar el concebido. ¿Cuándo vamos a decir que el concebido ya existía y termina siendo dificultoso para saber si esta idea del concebido que tiene derechos patrimoniales a condición de que nazca vivo a esa misma extensión esa misma idea se puede aplicar al concepto es decir a aquel que todavía no ha nacido pero que podría nacer de aquí a dos podría ser conseguido de aquí a dos tres meses tres cuatro cinco años tenemos ese problema pero solo el derecho de las personas porque el siguiente requisito que tenemos es no ser indigno muy ¿por qué no ser indigno? el código civil de 1936 cuando hablaba de la indignidad hablaba de las incapacidades para el llegar y era un error soberano porque el indigno es indigno porque fue capaz de tomar una decisión matar a su padre y por eso es sancionado penalmente si hubiera si hubiera sido el indigno incapaz ese supuesto indigno incapaz jamás podría declararse exigno quien sufre anomalías psíquicas o quien es menor de edad y no puede distinguir entre el bien y el mal no puede discernir ese jamás podrá ser declarado indigno por lo tanto cuando el código civil de 1936 lo colocaba en la gama de incapacidades cometió un error el indigno no está en la gama de incapacidades el indigno es solo indigno y por qué es indigno por un asunto de incompatibilidad moral fíjense lo que estudiamos en la universidad el derecho puede estar asociado con la moral pero a veces asuntos de orden y moral no le interesan al derecho es verdad el ego la vecina de la esquina se molesta y dice ¿por qué no hace nada? y uno tiene que explicarle mamá es que el derecho es una cosa y la moral es otra a menudo están imbricados están enlazados pero a veces se separan el derecho no castiga la prostitución no la va a castigar es un asunto de orden moral no le interesa al Estado castigar esto castigar la trata de personas que es otra cosa pero la prostitución misma no y entonces en ese momento el derecho inmoral se aleja sin embargo en casos como en indignidad derecho inmoral se acercan se anudan la razón por la que se castiga la indignidad es porque es moralmente reprobable que la persona que va a suceder a alguien cometa actos de violencia de maltrato de agresión contra esa persona a la que va a suceder hay un sentimiento de solidaridad familiar que todos debemos respetar y si no la respetamos entonces el Estado dice esto yo no lo puedo tolerar y repito el Estado dice esto no lo voy a tolerar más allá la autonomía de la voluntad vendrá después pero el Estado ya reprime y la sanción que establece es declarar indigno al heredero la revista de esa diapositiva dice la incapacidad sucesoria es relativa ¿qué quiere decir esto? que solamente opera contra un difunto determinado no opera contra todos los difuntos no opera contra toda mi familia opera contra ese difunto de quien yo iba a heredar específicamente para hacerlo más gráfico yo he matado a mi a mi madre soy indigno ¿no cierto? y debo ser sancionado y no debo recibir la herencia ¿y si muere mi abuelo el papá de mi mamá soy indigno para recibir la herencia de mi abuelo? no yo soy indigno para recibir la herencia de mi madre pero no soy indigno para recibir la herencia de mi abuelo ejemplo para para militarlo en nuestras casas no voy a decir nombres pero pensemos en una señorita que mata a su madre pónganse en ese escenario una señorita mata a su madre muy probablemente yo no lo sé es un ejemplo una abstracción la señorita va a ser declarada indigno pensemos que el abuelo a quien la señorita le ha dicho maricón y se murió de sida fallece pensemos que el abuelo tendría que tener varias columnas acá al fallecer olvídense de que haya hermanos e hijos solamente en ese estado la herencia del abuelo ¿a dónde va? no tiene más no tiene más hijos la única la única hija que tenía era la que fue asesinada por su nieta y ya sabemos que la nieta es indigna por haber matado a su madre y con la herencia del abuelo ¿qué sucede? porque lo que lo que está establecido dogmáticamente es que la indignidad es personal por el difunto del que se va a heredar no por los demás tenemos un problema un grave problema que había que empezar a pensar la indignidad solamente para decirlo con claridad tiene que ver perdón se establece para herederos para legatarios y también para don natal siempre para ellos sigamos el código civil ha establecido algunas causales de indignidad nosotros tomamos nuestro código civil que es este de acá revisamos las causales de indignidad pero previamente como el derecho es un todo las normas legales no se leen separadas de otra uno se va a su título preliminar y encuentro un artículo 4 del título preliminar el artículo 4 del título preliminar dice la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía y la indignidad establece una excepción porque la norma general es que todos heredamos la norma excepcional es que algunos no heredan si muere mi padre yo heredo a mi padre norma general para mí para todos norma excepcional no heredas porque eres indigno y si se trata entonces las causales de indignidad de norma excepcional tenemos que aplicar este artículo 4 no se puede aplicar de manera analógica no se puede aplicar por analogía las causales son las que están en el código no podemos encontrar una causal por analogía al contrario de esta sentencia Griggs Palmer basada en el derecho anglosajón lo que nos está diciendo la norma es por si acaso las causales que yo he establecido esas causales no las cambian ni mandrake son las únicas causales que deben existir no te puedo aceptar otro tipo de causales aunque queramos empezamos con la primera causal que es primera causal homicidio dolor ustedes lo están leyendo ahí yo no repitaré lo que dice ahí pero es una de las cosas más interesantes de empezar por una causal que desde ya genera problemas porque parece sencillísimo los autores son excluidos por indignidad uno la norma no está completa los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa cometidos contra la vía del causante de sus ascendientes descendientes o cónyuge esta causal no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena fíjense que cosa más interesante las normas parecen sencillas pero las normas no sé si los abogados o simplemente por una lectura un poco más acuciosa la terminamos por complicar porque la norma dice autores y cómplices el autor es el autor mediato o es el autor inmediato autor inmediato con el autor inmediato la niega remuerta al caballero pero yo fui el que disparé él y yo somos autores de la muerte del señor no hay ningún problema parece pregunta el homicidio es un tipo penal la instigación a cometer otro delito es otro tipo penal ¿qué pasa si el señor el señor que está acá que no vemos nuestro fantasma el que es sucesor de nuestro causaviente de nuestro causante el causaviente está acá y nuestro causante está allá el causaviente me instiga me dice en el oído mátalo es el instigador no es el autor pero me está instigando a matarlo la norma dice autor y cómplice la norma restringe derechos no se aplica nada por analogía un punto segundo punto lo leen ahí y los encubridores maté a mi causante acaba de caer en el suelo está muerto perdón por el yo no soy ese maté a una persona y me escapo el señor es el sucesor el causaviente él no me instigó él no me dijo mátalo él no es mi cómplice ni primario ni secundario pero una vez que ve muerto a su padre se pone a pensar por fin murió voy a heredar y quien me hizo el favor fue Carlos Talero lo voy a esconder en cubrimiento en cubrimiento esta causal del 667.1 no lo contempla de pronto me imagino el legislador debe haber pensado que el encubrimiento es un asunto de menor importancia al homicidio propio o a un delito por si acaso el encubrimiento además no afecta al causante el encubrimiento afecta al Estado el sujeto pasivo es el Estado no es la persona que murió segundo punto tan importante como los primeros que estamos trazando en realidad lo que yo he venido es atraer dificultades casi no atraer soluciones sino atraer dificultades el segundo punto necesitamos condena o no necesitamos condena mato un video transmitido a nivel nacional a nivel nacional se ve no solamente que lo he matado sino el médico en ese momento levanta la cabeza y dice está muerto todo el Perú CNN internacional conoce que yo maté a Picao Sánchez y sin embargo porque yo no necesito yo no necesito presentarme a ningún juzgado para que me den herencia voy y solicito mi herencia y alguien mis hermanos los demás herideros le dicen al juez señor juez declare lo indigno porque mató a nuestro padre y yo le respondo un momentito condena porque en el Perú todos somos inocentes hasta que una sentencia no diga lo contrario pero señor hay un video señor hay un video lo vio todo el Perú en cadena nacional 4, 5, 7, 9, 11, 13 todos lo vimos está en internet condena presunción de inocencia yo quiero mi herencia y ustedes son jueces es quien el caso y en ese momento lo más probable es que ustedes van a decir es injusto es inmoral ¿cómo le voy a dar dinero a este desgraciado que mató a su padre? y comenzarán a revisar el código y se acordarán que el 17 de septiembre se fueron al colegio de abogados de Lima y el señor que estaba sentado les dijo oye ¿no será necesaria una condena en un país en el que la presunción de inocencia es de orden constitucional? ni siquiera legal sino constitucional y fíjense que es tan importante esto que en Chile y en Argentina se dice expresamente que se necesita condena pero en el Perú ustedes leen y no encuentran que se necesita condena y si leen el segundo inciso encuentran los que hubieran sido condenados por otro delito y uno se pregunta si en el segundo inciso colocaron los que hubieran sido condenados por otro delito ¿por qué en el primer inciso no colocaron los que hubieran sido condenados por delito de homicidio? ¿qué quiso decir el legislador? ¿se equivocó? o quiso decir incluso no habiendo sentencia podemos declarar indigno a una persona tercer problema dime 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 y te voy a decir ¿por qué no puede ser condenado? ¿y qué pasa si yo padecí una anomalía psíquica en ese momento y estoy exento de pena? ¿sabes qué cosa no me van a condenar? estoy exento de pena artículo 20 del código penal ¿yo? ¿yo por qué voy a demostrar algo? si sigue la presunción de inocencia a mí el Estado me demuestra que soy culpable yo no necesito presentarme al Estado no necesito decir nada puedo callarme el Ministerio Público presenta sus pruebas el Estado me demuestra que soy culpable pero claro hay un video yo digo eso es una anomalía psíquica por eso ¿sabes qué? a pesar de haber 50 mil videos el Estado tiene que probar la razón de la existencia de los homicidios y por eso creo yo que se necesita condena y creo que se necesita condena pasemos al último prescripción de la pena lo que dice la norma legal es la causal indignidad no desaparece por indulto ni por prescripción de la pena ojo prescripción de la pena y solamente hay pena con sentencia al parecer el artículo está diciendo que tiene que haber sentencia porque si no hubiera dicho no desaparece por indulto o por prescripción ya de la acción ya de la pena regresamos para continuar tercer punto el delito de este inciso es el homicidio ¿verdad? que además es doloso lo cual descarta el homicidio culposo si yo avanzo con mi auto retrocedo y mato a mi padre será un homicidio culposo eso no me va a hacer declarar indigno no me van a declarar indigno si si es doloso pero los que hemos los que tienen más o menos mi edad y un poco más se acordarán que cuando uno leía los libros de Roy Freire de Oramón Arias y los primeros libros de José Hurtado Cozo se encontraba que había una noción llamada homicidio preterintencional lo que hoy es en el Perú lesiones seguidas de muerte se acordarán ¿no? yo lesiono la víctima muere después yo le doy una katana a mi padre y muere después y a mi no me condenan por homicidio le condenan por lesiones seguidas de muerte por consiguiente si la víctima muere no necesariamente entrará en este inciso homicidio doloso aunque muera porque tenemos que estar pensando en los tipos penales yo sé que esto parece una exposición de derecho penal antes que de derecho civil pero es que la indignidad se está basado en este primer inciso en un punto de derecho penal y no en un punto de derecho civil y está tratada mal porque aparentemente los civilistas hemos pensado que el derecho civil es un orden propio cuando el derecho es un orden con nexos y relacionados con las demás disposiciones del conjunto normativo no quiero matar al caballero al señor que también está el más campeón del grupo que se pone acá en primera inciso pero equivocadamente disparo y mato a mi padre ¿quién me ha matado? a mi padre ¿por qué me van a condenar? por parricidio la muerte de mi padre ¿por qué me van a condenar? ¿es el error del tipo? ¿es el error en la persona? ¿es el error en la persona? no es el error del tipo fíjense que para este primer inciso vayan a tocar la puerta a los penalistas para decir ¿cómo dejo de interpretar este asunto? porque parece que es sencillo pero el asunto parece ser un poco más conflictivo de lo que está ahí establecido maté a mi padre por un problema de emoción violenta ¿se me puede declarar? ¿se me va a exonerar de la indignidad? maté a mi padre por un asunto de emoción violenta era un tipo desgraciado le pegaba a mi madre le pegaba a mis hermanos yo no aguanté más un día ya no aguanté más cuando vi que tenía en el suelo a mi madre siendo pateada en ese momento de cólera de emoción violenta lo maté ¿soy o no soy indigno? soy indigno porque hay homicidio doloso y ese homicidio doloso probablemente tendrá circunstancias atenuantes pero mi castigo es por homicidio doloso y lo que está sancionando la norma es homicidio doloso vayamos al último punto no al penúltimo la tentativa ustedes ya saben hiperclínico hay un camino hay una secuencia que yo tengo que realizar para cometer un delito yo ideo yo delibero después ejecuto a veces ejecuto no ejecuto todos los actos para matar no los ejecuto tentativa inacabada a veces ejecuto todos los actos y sin embargo no puedo consumar el delito tentativa acabada cuando hay esa tentativa quedas claro que estamos ante este 686 67.1 ante esta causada queda clarito no hay mayor problema este es mi papá mi papá no sé por qué hoy día estoy hoy día estoy tan ático y estoy con complejos estoy prohibido hoy día quiero matar a mi papá varias veces pero este es mi papá mi papá está muerto le acaba de dar guante de cardíaco pero yo no lo sé y voy con el arma y todos los tiros que tiene el revólver y me voy en mi cabeza yo maté a mi padre pero de pronto se descubre algo que el delito era imposible y ese delito imposible está regulado en el código penal en la parte de la tentativa vayan a buscar en la parte de la tentativa está regulado el delito imposible pero el delito imposible tiene una particularidad no es punible matar a mi papá que ya estaba muerto no es punible no me genera sentencia no me condena por homicidio y si yo mato a mi papá estando él ya muerto esta causal no entra pero señor no nos dijo al inicio de este evento que acá está implicada la moral como el derecho que el sentido de la indignidad venía porque no se podía tolerar actos trasfugnantes como los que nos están describiendo sí les dije eso pero también les dije que las causales son las establecidas por la ley y esto que nos puede parecer repugnante porque si hubiera estado vivo iba a matar a mi padre por una suerte el destino no lo maté porque se murió antes eso no está en la norma y si no está en la norma no es causal indignidad y si no es causal indignidad yo no puedo discusar esta norma el delito de homicidio debe estar dirigida contra la vida del causante del ascendiente o del descendiente ya saben si mato a mi hermano no pasa nada por lo menos por este artículo porque este homicidio que voy a cometer es contra mi papá o mamá contra mis abuelos paternos o maternos contra los nietos no colateral todo lo colateral podrá originarme otro tipo de problemas pero no me genera causal indignidad me genera otro tipo de problemas acá hay unas discusiones tremendas porque eventualmente yo puedo querer matar a mi hermano porque mi hermano es también heredero de mi padre y mi hermano no tiene hijos y si yo mato a mi hermano y no tiene hijos la masa hereditaria se acrece para los demás herederos pero la norma general dice el tronco la niña la niña rita abuelo padre hijo o nieto ese es la niña no los demás si tienen un caso en que hayan muerto y mi hermano vayan a buscarse otra cosa pero por acá no vamos por este inciso no vamos lo último aunque me indulten que hay condena aunque me indulten sigo siendo indigno aunque prescriba la pena ya se me sentenció pero por alguna razón no estoy encarcelado sigo siendo indigno en cambio si hay amnistía dejo de ser indigno porque la amnistía que cosa borra que cosa elimina el delito y si yo elimino el delito entonces yo no lo he cometido y si no lo he cometido no tengo problemas con el suicidio dolor y que elimina y que pasa con la prescripción de la acción con la prescripción de la acción no hay sentencia me está persiguiendo el Estado veinte años me ha perseguido como ya un mariano de los miserables el Estado para condenarme pero sin embargo no he podido emitir sentencia en mi contra prescribe la acción y si prescribe la acción y por lo tanto no hay sentencia que me condene por un suicidio doloroso no soy indigno preguntas hasta acá doctor antes de la acción la acción que me ha dado a su abogado es la delito puede tener un hijo que me da ese hijo que me tiene un abuelo a ver entonces yo sería para los años y te vas a hacer los años a mi me hacen y dicen algunas preguntas esa es la pregunta esa es la pregunta que el concepto puede llegar al encarcelo del infismo no el concebido el concebido o sea este hijo probable que va a nacer de aquí a tres o cuatro años no el concebido porque el concebido se queda con el concebido no hay ningún problema el concebido tiene derechos patrimoniales a condición de que nazca vivo pero el otro el que todavía no había nacido en el momento en que se abre la sucesión tiene o no tiene derechos por decirlo en palabras más claras esta señorita que está siendo procesada si se embaraza el día de hoy su hijo hereda lo que le hubiera correspondido a la madre a ella si se embaraza el día de hoy esa criatura ese concebido hereda lo que le hubiera correspondido a esta señorita ese es el caso que se embarazó no no puede ser el examen es bien sencillo Gracias. 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 擊ados. O delitos contra los herederos forzosos. Los herederos forzosos, no otros herederos, no senior humanos. Los herederos forzosos. El siguiente inciso tiene que ver con la detuvia shelf humanada, no existió. que se denuncie calumniosamente al causante entonces empecemos con lo primero denuncia ¿qué es una denuncia? ¿hacia dónde la dirijo? en este momento en esta conferencia de prensa denuncio a mi padre por haberse robado los fondos de la municipalidad de Lima ¿denuncie? o no denuncia o la denuncia sea con su formal cuando le dirijo a la policía o cuando le dirijo al ministerio público o la denuncia comprende este asunto de informar a la comunidad administrativa que mi padre ha cometido una serie de agravos contra el Estado ¿qué es la denuncia? nuevamente, el legislador no dice ¿qué es la denuncia? ¿son ustedes los abogados los que le van a decir al juez por si acaso yo entiendo que denuncia es esa información que está dando el causaviente con respecto al causante y que le puede generar algún tipo de daño y el juez puede decir o el otro abogado puede decir señor pero esta denuncia no la puso la fiscalía el señor estaba hablando en el colegio de abogados en la sala José Galvez es una cosa eso podrá ser una injuria eso podrá ser una información dar al público puede ser un exabruto del señor pero una denuncia es decir al ministerio público una denuncia es decir a la policía ¿qué denuncia? ¿qué dice el código? ¿hacia dónde vamos? ¿a dónde recuerdo? ustedes dicen que denen esos conceptos fíjense que los jueces tampoco sabemos cómo denen esos conceptos hay algunos casos cuando por ejemplo se habla de orden de buena costumbre que lo vamos a hablar después en que estamos ante conceptos jurídicos indeterminados son conceptos totalmente imprecisos parecen claritos parecen que todos sabemos lo que es una denuncia pero llegado el caso ¿es una denuncia esto que hago acá en José Galvez? o no es una denuncia la denuncia tiene que ser además calumniosa es decir si se habla que es denuncia calumniosa Carlos Calderón debe saber que era falso lo que estaba imputando a su padre en sentido contrario si la denuncia no es calumniosa si mi padre si se estaba llevando los fondos de la municipalidad de Lima y lo he denunciado ¿se me puede detener indigno? gracias a que he denunciado el robo que estaba haciendo mi padre de los fondos de la municipalidad de Lima mi padre está en el penal San Jorge hace 10 años lo metí preso y no solamente lo metí preso al cabo de 4 años mi padre no pudo resistir estar en la cárcel y se murió lo metí preso y lo maté gracias a mi denuncia ¿soy indigno? no me quedo en esto lo que la norma leí denuncia calumniosa denuncia falsa por consiguiente si la denuncia es verdadera de repente fui maldito de repente fui maldito de repente entre mi madre como estaba formada entre mi madre y el estado donde yo preferí a la familia la familia el estado donde yo preferí a la familia pero yo preferí a la sociedad y no a la familia pero no significa no por este artículo el delito debe ser sancionado con pena privativa de la libertad disculpe por usted estoy con una gripe que no se me va es una gripe seca cuarta causal tenemos varios problemas cuarta causal dono o violencia contra el causante con respecto al testamento ¿qué es esto? dice la norma los que hubieran empleado dolo o violencia nos está remitiendo acto jurídico la idea de dolo o violencia ya no hay dolo o violencia penal pueden ser dolo o violencia acto jurídico tal como lo explican las normas del acto jurídico los vicios de la voluntad son error dolo y violencia ¿a dónde voy a tener que ir para conocer este asunto del derecho sucesorio? me voy al derecho penal me cansé del derecho penal ahora me voy al acto jurídico para saber qué es dolo intención voluntad igual que no derecho penal de engañar a alguien o violencia y esta violencia sin disculpen dos hay conclusión de la violencia absoluta la amenaza o intimidación de la violencia física la norma no dice si estamos hablando de amenaza o intimidación cuando uno va al acto jurídico al hablar sobre el error de la violencia se habla de amenaza por un lado y de violencia física por otro lado pero cuando uno llega a este 667.4 no se venció a la amenaza y uno se pregunta si cuando se habla de violencia también se está comprendiendo esto que me la artículo 214 del código civil acto jurídico se dice con tanta claridad la violencia es una intimidación con causa de la acumulación del acto jurídico y uno se habla sobre la intimidación de una amenaza de la desierta y el continente etc. y la ley se abre la fuerza física inexistible ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿también la intimidación? ¿no? 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 ¿que son los que más conocen el problema en el Congreso? ¿que quiere estar? ¿que hoy puede saber lo que conoce más sobre el tema que son ustedes ¿no? en el caso como ustedes hay un problema de la ley con sus dos manos de la ley eso es un buen informar porque se pueden morir a niños para tener como los premios de los jurídicos a los tribunales para cargar la atención de todo un instrumento para cargar la atención de todos los tribunales no es una disposición y menos la atención de todos los demás expulsos porque si nos vamos a nuestra historia desde todo el desarrollo hay la posición se cayó un tren y murieron 42 personas el día de hoy en Nueva Delhi a las 7 de la mañana el tren partió con dirección a la ciudad de la India en el camino después de bajistas y chiquitos pasando por ahí etc. etc. y en el caso de la gente se venía que todavía no dijo lo que debía ser en cambio si no digo el día de hoy murieron 42 personas se salió el tren en ese momento no se van a ver y le decían ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? entonces ustedes acá en el momento que le decimos un caso como este le habrá que decir señor que el 667.4 habla de violencia doble o violencia y al hablar de toda violencia me está permitiendo la toma del acto crítico y la violencia en este caso debe ser entendida como intimidación pero también como violencia física aquí está dirigida esa violencia y ese engaño así doble hay interés que haga un testamento ¿qué hace un testamento? pero si no sabe que le voy a gustar que una heredad no impide porque por otro se junta que todo lo que dice hace testamento o de por otro me dice ¿qué has hecho el testamento? revócalo o paro o paro por último número cinco que modifique el testamento este es que lo destruya que lo oculte o que lo falsifique o lo desee por eso el testamento es un testamento y al un lado el testamento entre los generales interés y al otro lado testamento olorra o cerrado o estructura pública es obvio que todo se destruye o oculta un testamento olorra o un cerrado y esto es obvio el testamento de la estructura pública que está resolvado es obvio que solo se pacifica o altera un testamento olorra o la parte interna del testamento cerrado porque el testamento de la estructura pública es un testamento entonces estos amigos lo tenemos hay una causa hay otras que no existen por supuesto hay una causa que no existen por todas pero hay pero por todas ¿qué pasa si la mujer está calado? ¿qué es la mujer? ¿qué pasa? no estaba que estaba antes en el momento del tercero ese camarada ya no está en el pueblo de la región vamos a ver que está como caosal de deceleración pero no con un tiquidad en general es un asunto de orden público el estado se puede encerrojar pero si es un asunto de orden público el estado todavía permite la autonomía de la voluntad porque el testamento y el otro dirijo es expresión y la autonomía de la voluntad muy bien si es expresión y la autonomía de la voluntad si el testamento lo es ¿cuál es la expresión que se puede? ¿pero no hay el rey es sumado el rey es sumado el rey es sumado pero la rey es sumado ¿puedes ser el rey es sumado pero el rey es sumado y tiene que perdonar el rey es sumado expresa potácitamente puede ¿puedes morir el causamiento? piense que este pregón de la inseguridad no solamente lo va a dar el causamiento la persona que va a hacer el seguimiento sino que también la gente no se ve el rey es sumado ¿por qué la gente hace? los misioneros tienen un brazo para interponer la razón y si no interponen la razón ¿qué es lo que sucede? me han perdonado tácticamente tienen un año para interponer la razón excluirme por intimidad si en ese año mis hermanos no destruyen por intimidad aunque haya matado a mi padre aunque haya matado a mi madre aunque haya denunciado con Dios también aunque haya eso es lo que se ve con la instrucción y en la iglesia perder la construcción de los miedos hay un asunto acá que me voy a decir que me voy a decir y es el asunto de ¿cuén los acreedores de matar? ¿cuén es el que los alejimados? tienen que ser los cedereros ¿cuén los acreedores de matar? ya estábamos en sus sesiones ya no me sobrimos personas ya hace un ratito vimos a tu turismo seguimos haciendo a tu turismo es un gobierno el heredero el heredero el asesino de su padre el indigno ¿cuén es el heredero? si yo no le trae el indigno el que no tiene descendencia los miedos pasan para el otro el heredero ¿cuén es el señor? ¿le debe a este caballero? no tiene que pagar pero podría pagar si lo le trae el indigno si lo le trae el indigno y crece la más hereditaria el señor podría cobrar ¿cuén es el papá? me ha hicido el directo dice el señor el colegio dice ¿qué cosa? ¿a quién conmigo asento? a mi hermano que más con mi padre ¿Cuál es el signo que durante 10 años me ha perseguido en sus actividades? ¿Qué es el arcado? ¿Qué humillado? ¿Se ha dado donde le dije que acabó la música en mi casa? ¿Está bueno con los objecitos amarillos? ¿Está bueno con mi obra en el comercio? ¿Es el signo que yo no tengo crédito? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el nombre? ¿Puede interponer una acción pauliana? ¿Esta acción llamada un fictuado? ¿Esta acción por la que demanda a nombre del coheredero? ¿Para que este coheredero reciba la base militaria que va a dejar en el mismo? ¿O solamente nadie que se ha dado los poderes? ¿No lo se puede? ¿No lo se puede? ¿Cómo se lo suena? ¿Cómo se lo suena? Porque podemos utilizar la base militaria que va a dejar en el mismo? ¿Cuál es la base militaria? ¿Qué es lo que dice el concepto? Los ejércitos del Instituto están ahí ¿Se requerimentan bien? ¿Se requerimentan bien? Los ejércitos del Instituto son las reivindicaciones Ustedes van a ver ahí las cuatro formas de reivindicar Ya se tenga buena fe o se tenga mala fe Ya sea título de roso, ya sea título de artículo Ahí queda claro, de verdad, esto es un aparte de reivindicatoria Antes más, antes de él Los ejércitos del Instituto, estos demás podereros Atenecen a más el que está aquí Las causales de despediración La despediración Se empata con la identidad Tiene relación con la identidad Y hay diferencias también importantes Fundamentalmente porque es el testador Y el testador Lo que pierde es el mismo Pero si no tiene hijos Y no hay más La azúcar de él Pero lo que muere de despedirnos Se tiene como que no Es un tubo Es un tubo El malo en el pico Pero si no hay más En el IVA En el IVA En el IVA Los siglos sobre los siglos Es un tubo Y el peligro En el IVA En el IVA Para la semana Con los siglos de la mamá Llevando Mayor del A la Hablando Y generalmente todo lo que está basado en una línea. Y es un heredero, asesino, 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 todo lo que es con la línea. ¿Pero el hermano puede pedir? ¿El hermano puede pedir? ¿No puede pedir el hermano? ¿Pero no? No le hagan a la necesidad. Porque el hermano es un hombre. No le hagan a la necesidad. Pero el hermano es un senso. No es mala para ti. No es posible que el hermano es un hombre. No es posible que el hermano es un heredero. No es posible que el hermano es un heredero. El hermano también, ¿no es cierto? Puede ser el hermano también. Porque no le hagan a la necesidad de la vida. Si el hermano tiene un hijo, el sobrino, que cree eso. Pero el hermano fallecido, el hijo realmente puede crecer más hereditario. Porque se le hagan a la necesidad de la necesidad. Pero en el campo, con los acreedores, de un lado. Porque la doctrina no es pacífica. Algunos, la madre de Chico Parque, dicen que no hay una forma en la que el hombre puede estar estimado para el hermano. Solamente los hermanos. Tenemos la intimidad de la vida. Fácilamente, vamos a la deseneración. Está asumiendo lo mismo. No hay un asunto de los morales que tienen que reciba herencia. Quiero aquí, es el estador que dice, no quiero que este signo le diga. Porque no quiero que este signo le diga. Por algunas cosas están descubridos cuando estamos aquí en Sanidad. Porque además, nosotros vamos a conocer primero. Nosotros con las diferencias. Una columna, intimidad, otra columna, desegredadores. Están empataditos. Sus usos son interesadas como desamicales. En el caso de intimidad. En el caso de desegredación, solo sus usos desamicales. Inflignidad, le invoca el co-heredeo. ¿No es cierto? Lo mismo. Olimidad, el bucán, el bucán, el co-heredeo, un oligatario, etc. El único que puede invocar la desegredación es el estador. Supongo que no quiero que mi hijo reciba herencia. Porque me mataron. No me dio de comer. Me volvó a la casa. Me dejó como bueno. En realidad, me invoca el estador. No me invoca mi hijo. No me invoca mi hijo. Me invoca el estador. Es atribuirme a cualquier sucesor. Es atribuirme solo a los herederos futuros. De indignidad. ¿Por qué estamos haciendo para explicarlo? Se activa la consensión a la ley. Manifestación de voluntarios del estador. Solo las causales señaladas en la norma. Las causales señaladas en la norma. En el caso de desegredación. Más las causales indignidad. Ustedes van al artículo 244 y siguiente. Y están las causales de desegredación. Son esas causales de desegredación. Más las causales de indignidad que hemos visto. La indignidad no es así. La indignidad son las causales de indignidad. No se saldría a la ley de desegredación. En cambio, la ley de desegredación. Saldría. A la ley de desegredación. Ya. Sigamos con la columna. Indignidad. Actos contra el causante o heredero. En la desegredación. También se amplía. No solamente los actos contra el causante o los herederos. Sino también la propia conducta del heredero. Ya vamos a ver cuál es esa propia conducta. El Código Civil de la Ciencia. Es decir, solamente una conducta deshonrosa. La prostitución. Mi hija de prostitución. La desegredo. Más allá de lo que pueda pasar con la causa. No con los herederos. La propia conducta de mi causamiento. Podría uniritar desegredación. En la indignidad. En el ámbito general y social. En el asunto de la desegredación. Ámbito particular y familiar. En la indignidad. Se deja sin efecto por perdón. En la desegredación. No por perdón. Sino por la revocación. Porque yo ya. Desde. Yo ya. Yo tengo un testamento. Yo ya lo desheredé. Yo no puedo decir. Con este testamento. Hijo mío. Te perdono. No. Yo revoco. Por ser. Ese heredero del caso del indigno. Hasta que no haya sentencia. Mata a mi padre. Pero no hay sentencia. Soy heredero. Soy heredero. Tengo los clientes. En la desegredación. No hay título del indigno. Yo no sé esa tremenda diferencia. Porque yo. Que he matado a mi padre. No tengo ninguna sentencia. Que me esté indigno. Mi hermano no me puede decir. Tú mataste a mi padre. Salme de la casa. De una de las tres casas que tiene. No hay. Andaré hipólico. Soy indigno. Soy indigno. Pero hasta que no haya sentencia. Y también. Soy heredero. Soy heredero. En cambio. En la trozada de desegredación. Mi padre ya puso un testamento. Carlos Calderón es indigno. Él no recibe ni miedo. La culpa es lo que está. Y el día que muere mi padre. Miren mi hermano. ¿Sabes qué? Ya leí. Y el día que muere mi padre. Acá está. Tú no eres un niño. Tú estás desegredado. Fuera de la casa. La costada de desegredación. Obviamente. La costada de desegredación. La disegredada de la crónica civil. Más. Más de la identidad. Hay una. Una casación ahí. Con todo un civil. Porque tú y una sanción. Hay heredero. Vamos a ver a esa mojada. Maltrato. Uno habrá recuerdo el civil. En el 744. En el 744. El 744 dice. Haber maltratado. De obra. O injuriado. Grave y reiteradamente. Al asentimiento. A su córre. Es decir. Haber maltratado de obra. O injuriado. Grave y reiteradamente. Es decir. El 644. Es decir. El 844. Ahí está. ¿Qué es lo que se dice? Haber maltratado de obra en la parte de la norma es una asuncia jurídica la norma es una actividad positiva es de haber padres en el mundo de nosotros creemos por la vida, eso es una norma jurídica pero no nos podemos que se repayan en la norma jurídica acá es una norma jurídica haber maltratado genera desceleración haber incluido otra y reiteradamente genera desceleración hay dos normas jurídicas son tratadas igual o de manera diferente lo dice de manera diferente haber maltratado de obra es una norma jurídica es un golpe que se ha tratado y de manera diferente yo contigo a mi madre una sola vez y yo no maté de obra haber infuriado grave no maté de infuriado sin duda 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 o podemos leer la norma así haber maltratado de obra grave grave literalmente grave literalmente grave literalmente grave literalmente grave literalmente grave literalmente es difícil esta situación parece sencillo me parece que acá no podría haber discusión pero, ¿qué dice ustedes? que llegue un caso juzgado y diga, señor mi papá el tercero, mi hermano porque mi hermano lo volvió y al señor de abogado otro, la contraparte y yo, porque yo lo volvié pero la norma dice haber maltratado de oro grave y reiterado y ustedes van a responder no, 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 no la norma no dice eso la norma dice haber maltratado de obra de haber incuriado grave y reiteradamente a las injurias de la vida de la condición de la condición de la materia anticipada por lo tanto lo mismo es ustedes se va a perder un golpe en el padre merecería viejo loco una injurida grave pero no va a estar sacada merecería somos menos mentales y le digo sí, tenés mi viejo loco una sola vez por lo necesito ¿Puede ser grave? ¿Puede ser grave? ¿Puedo ser un problema? ¿Contraría esa gente del Matraco? Y es un poderado mismo, la gente En fin, interpretaciones pueden haber Pero tal como está colocada la tonta Parece a la semilla Totalmente Totalmente Literal Descendiente Haber renegado Alimentos Alimentos no solamente comidas Salud Etc No haberlo abandonado Encontrarse con enfermedades Enfermos Sin poder valerse posible Ahí se posonde No es posible Entonces suponemos Tengo que haberle mandado a mi hijo Hijo Estaba gravemente Estaba con hambre Y no te dijiste de comer Estaba enfermo Estaba con hambre No me dijiste de comer Estaba con hambre No me dijiste de comer No me dijiste de comer Estaba con hambre Estaba cumplido No me dijiste de comer No me dijiste de comer No me da Es una nueva requerción Colocada acá como una Por qué es importante el sentimiento de solidaridad con los mismos y si eso ha pasado también después de ser edad la única pregunta es saber si esto se entiende ¿es probablemente peligro en el medio? la norma no puede ustedes tendrán que decidir probablemente y no estará probando no dejan no sentencia puede ser como una sentencia que ha probado el salito pero me bastará probar porque el adorno no es mi sentencia y no puedo deducir a diferencia de lo que pasaba con el 667.1 homicidio doloroso yo puedo deducir pero viste, acá no es nada no quiero deducir haber privado de libertad a mi a ser bien injustificadamente 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 en la muerte está claro yo puedo generar a mi libertad ¿Cuántos de ustedes han formulado? ¿Cuántos de ustedes han formulado la libertad individual? ¿Cuántos de ustedes han formulado la libertad individual? Así que el ascendiente, el bien podría decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que mandarlo abajo. Y desde que me dediqué a los ascensos, también a por ejemplo, a aceptar que consaminiera la vida. Luego, te deseo. Estoy en mi casa, estoy en mi casa cuando me has cerrajado. Estoy en mi casa cuando me has puesto un nudo para que yo no pueda salir. Estoy en mi casa cuando me has puesto unas cadenas para que yo no pueda salir. ¿Qué tenía que decir? Un ave propio. Y se declaró fundado. Una cosa que eventualmente no solemos pensar, me termina llevado, lo cual nunca se deselega. Entonces, ¿por qué me está en mi casa? En su propia casa alguien puede estar llevado de su propia casa. Vida deshonesta, deshonorosa. Ya vimos el juego que usted decía de persona dedicada a la Constitución. Concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es una vida deshonorosa? ¿Qué es una vida deshonorosa? Mi hijo es homosexual. Es una vida deshonorosa. Es una vida deshonorosa. Es una vida deshonorosa. No sé. Me vamos a tener que decir algo así. Bueno, a ver, puede ser más liberales, puede ser menos liberales. No hay vida deshonorosa. Mismo, ya no solamente. Es una vida deshonorosa. Es una vida deshonorosa. No se dedica a la color. ¿Qué se dedica a esta? Muy bien, fíjense, mi GPD, aparece en la materia de tronco, es una de los rostros, ojo, es una zona gris. Algunas cosas nos parecerán completamente de los rostros, en el sentido de los rostros que hay todos los días, es una cosa que sea monofag, que sea plato, que sea medero, que sea ratero, que sea cobradillo. muy bien el activo parece que sea claro mucho también es una cosa pero lo otro, lo que no es benestivo es un nuevo desarrollo es un concepto jurídico y esas son las desheredaciones con respecto a los descendientes pero también pueden heredar los ascendientes yo soy el que tengo dinero voy a heredar mi padre y yo puedo desheredarlo también así como el que puede ser heredado yo también lo puedo desheredar la misma idea si no le doy si le llevo alimentos él me llevó alimentos él me llevó alimentos ¿está decir que heredar mi futuro durante toda mi economía? solamente porque está activo me llevaba los alimentos bueno si me privó si me privó o si perdió la patria potestal fíjense que cuando se trata de la patria potestal entonces nos hubiera hablado de extinción, pérdida, privación extinción cuando hablamos de instituciones de desheredación no me interesa ni en la extinción ni en la suspensión lo único que me interesa es la privación y la pérdida de la patria potestal el 462 y el 463 eso es lo que me interesa por eso yo puedo pedir desheredación si tú a mi padre se voy oye si tú no me diste sentimiento oye si tú me castigabas severamente ¿qué haces de la patria potestal? si no soy de la patria potestal por consiguiente yo te puedo desheredar pero cuando se habla de pérdida se pierde cuando se habla de pérdida el código dice por alguna de las causales de pérdida la patria potestal pero cuando se habla de privación la privación siempre existe sentencia fíjense a mí me explican de la patria potestal por sentencia solo por sentencia que me explican de la patria potestal y acá para desheredar a mi padre si lo hago por pérdidas solamente invoco causales la del 462 pero si invoco privación tengo que mostrar la sentencia aquí está la sentencia con la cual se le privó de la patria potestal mi padre yo no puedo decir que quiero desheredar porque se le privó de la patria potestal porque lo primero que le voy a decir de la patria potestal es mi sentencia mi padre si puedo decir invoco la desheredad por pérdida no por las causales para el código desheredad ya no hay ni nada me lo acabo de decir que algunas legislaciones tienen huir desheredaciones de indivinar de su ambición de odio ustedes ven son casos parecidos y el código civil enumera todas las causales 1, 2, 3, 4, 5 6 adulterio, servicio, atentado, impugno, abandono, conducta de la roja la cara a la mía insoportable la cara a la mía insoportable de mi humano y los otros yo puedo pedir que se creció porque mi esposa se volvió a los espaldes después del matrimonio ¿o no? fíjense, porque el código a la plaza de aceleración me ha sacado de estas causales cuando no me ha hablado del inciso 7 uso habitual de drogas de los humanos no me ha hablado de la voz en primera grave de la infusión sexual contra ellos después de la infusión de los espaldes uno, dos, dos, nueve la homosexualidad sobreviviente al matrimonio de los espaldes con un problema la condena por delito después de la sexualidad porque no ha hablado de ese momento yo asumo que cuando dice por ejemplo alucinógeno de repente eso que ya se ponía de soror y podría que caiga igual que elucinógeno igual que la homosexualidad igual que la enfermedad sexual yo asumo pero si estaba hablando del divorcio porque no se ponía con el discurso a diferencia de la infusión que decía por todas las causales de divorcio no puede dar un sin sentido porque una de las causales para negociarse es el punto de incendio obviamente el punto de incendio no puede entrar pero casi se pudo decir de dos a diez y solamente se colocó hasta el seis eventualmente una interpretación respectiva podría ser que su poder que yo puedo ser un dolor valiente y si mi esposo me da esa edad yo digo nada más tú no puedes desedar por sevilla por escurio por todo lo que quieras por adulto por atentado contra tu vida por eso me da esa edad pero por estar con mi mi gente sin mi cama por eso no te decía y de la fotografía nuevamente señores es el trabajo de ustedes porque esos puntos se agendian en la gente esos puntos no se agendian en el centro de la gente esos puntos se agendian en el centro de la gente que traen el problema de la gente de la gente y estas causales de desigualdad no son utilizadas cuando las personas son utilizadas en una gran cantidad de cargos es necesario un psicólogo y su fe de salud que era comprobado es necesario el divorcio para descargarlo no recuerdo no es necesario el divorcio el divorcio culmina por consiguiente la norma interpretada desde el lado de la familia me llega a la conclusión no es innecesario el divorcio no puedo invocar la mortal sin que sea necesario el divorcio ¿qué tenemos que hacer? hay una acción de contradicción y hay una acción de desceleración ¿qué me hace la acción de descontradicción? el descelerado el descelerado yo no creo que el testamento yo yo un tío y la parte del descelerado contra mí contra mí o sea acción de contradicción pero puede ser que yo sea en heredero entonces yo quiero invitarme al problema yo ya no quiero que esto se vea cuando yo me muera ahorita que he heredado voy para el señor juez y el promueve la acción la desceleración señor juez tengo mi testamento yo dice que el testamento lo tengo por institucional yo dice el testamento por institucional que se heredo a mi hijo Gabriel el testamento por alguna de las pasadas me agredió físicamente una vez y me dio conmigo rojo dos veces y por eso lo descelero no el testador mismo promueve la acción y si se dedicaran de un lado a mi muerte mi hijo no ha ido a nada ¿qué pasa conmigo? no se lo da se aparta de la herencia obviamente el descelerado tiene que ser indiferente en indignos porque dijimos que el indigno se heredaba y tenía que emitirse una seguridad para sacarlo de la herencia en más si el indigno se entregó sus bienes a otro tenemos que hacer una acción reivindicatoria que sabe usted que es impredentible el mercado del descelerado el descelerado no era nunca es un heredero un heredero de descelerar es un heredero aparente ojo que con esta desceleración se pierde el descelerado ¿qué significa eso? descedido el hijo Gabriel el hijo Gabriel tiene un hijo sube 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 tiene un representamiento y yo lo hago desde el dada a la mía y por lo tanto mi otro mi nieto Gabrielito es el que va a tener los bienes Gabrielito y el abierto es el tanque por el tanque en ese bello porque al final se muere pasa todo por la mía y como no soy su padre no lo representa entonces ¿qué se hace? el pueblo el hijo no eso no se hace tú me vas a sacar la puerta de la ley tú quieres la propuesta y el que no está no viene de la también de la de la persona de la no de la persona tú no te vas a ganar los bienes de la se derruba la puerta para desheredar solo se deshereda el testamento para desheredar solo los testamentos no se deshereda en la cultura pública no se deshereda en una clase el abuelito dijo Gabrielito que está feliz yo no le he desheredado acá pero eso no vale yo solamente puedo desheredarlo en testamento pero para revocar la desheredación lo puedo hacer en testamento o lo puedo hacer en la cultura pública yo no voy a desheredar por la cultura pública yo desheredo por el testamento pero si revoco por la cultura pública o revoco si no como el testamento como ustedes saben ya voy al testamento 1 como el abuelo y entonces al testamento 2 ¿qué testamento vale? en el 1 en el 1 donde se quedaba en el 2 lo puedo colocar en la derecha obviamente va a la 2 renovación el código dice para terminar y estar en la derecha que solo se demuestra perdón una vez que este que he reubicado no perdonado perdonado para la indignidad una vez que he reubicado solo puedo sustentar la desheredación en un pecho posterior la norma ha recibido la desheredación la desheredación hoy estamos en 17 de septiembre la norma dice solo puedo sustentar una vez que he reubicado la desheredación en un pecho posterior es decir posterior a 17 de septiembre no sé en 18 o en 19 la norma de la desheredación solo puedo sustentar la desheredación en un pecho en un pecho no sé yo por qué no sé yo acá a mis señores todas la atención contra mi vida a mis hijos no sé yo le he dado por qué mi hijo no es por qué por qué por eso lo dice yo le he dado 17 de septiembre mi esposa lleva a la casa a la mejor le dejo llevo a la casa y le pongo a comer ya ya estamos tranquilos ya estamos ya no venimos en un procuramento de la norma y me dice ¿saben qué? es decir que son los de nuevas desheredación por hecho posteriores o sea por algo que sucede a 18 de septiembre con el contrario eso es para que con todo lo que sí no me pasa pero estos son hechos alberto el código que dice hechos no cuando el código que dice hechos no muchos posteriores nuevamente la mano del código que le da problema señores les agradezco por estar en esta con el parque de los gracias